Un simple pinchazo puede evitar contraer el virus de la gripe. Me ha venido bastante bien. No he cogido muchos catarros. Hasta ahora sí, me ha venido bien. Una enfermedad de respiratoria muy frecuente en otoño e invierno. Hoy ha comenzado su campaña de vacunación y como novedad este año incluye a bebés prematuros y pacientes con cualquier trastorno de la coagulación. Personas mayores de 60 años que son todos grupo de riesgo y luego personas con menos de 59 años o 59 años que tengan alguna patología crónica. La vacuna comienza a hacer efecto pasados 15 días de su administración. Aunque todo el mundo piensa que cuando se pone la vacuna a los dos o tres días a veces aparece un poco de tos, un poco de estornudo, un poco de rinorrea y hay gente que se piensa que se ha cogido la gripe y es imposible. A pesar de estar vacunados, sí se puede contraer el virus, pero los síntomas serán más leves. Tengo asma, entonces por si cojo una gripe fuerte pues siempre me viene mejor. Fiebre alta, escalofríos, malestar general, tos y dolor de cabeza suelen ser las señales de la gripe, además de ser una de las enfermedades más fáciles de contagiar. Se describe que es como si te pasa un camión por encima porque realmente no puedes levantarte de la cama. La campaña se extenderá hasta el 13 de diciembre y se puede solicitar cita en el Centro de Salud. Gracias.